El sitio a esta hora, siendo las doce y media, comisiones del SEBIN y por supuesto de la seguridad interna de Corpo Elegio. Igualmente, se suscitó un hecho, yo quiero informar a la colectividad que estas carpetas que yo tengo en mi mano, son 42 eventos que se han suscitado desde que yo recibí el 20 de agosto. En estos 42 eventos, llámense sabotaje, llámense vandalismo, llámense robo, llámense decesos o fallecimientos. Aquí están todos documentados, todos tienen una ficha con sus fotos de las 42. En esta tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en la estación Santa Elena, eso fue en Guayana, donde a propósito y de una forma deliberada, dejaron abiertas unos pases y se botó todo un combustible. Aquí, no sé si tendrán las cámaras la oportunidad de enfocar, eso fue en la subestación Santa Elena en el estado de Bolívar, el día 17 de diciembre. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, se realizaron los contactos con la gerencia de ASHO. ¿Por qué? Porque todo indica que fue abierto con intención, dejaron abiertas y, por supuesto, aquí se derramaron 20.000 litros de combustible. Igualmente, el día de ayer se suscitó en la subestación San Jerónimo, esa queda ubicada a 10 kilómetros de Valle de Paco, en el estado Huárico, una explosión y posterior incendio de grandes dimensiones. De hecho, todavía están ardiendo el transformador, es un transformador de compensación de tensiones, todavía está ardiendo. Hemos estado en coordinación con PDVS y el resto de los bomberos para usar una espuma especial. Este transformador, gracias a Dios, no afecta carga ni el servicio eléctrico en el estado Huárico, pero sí es muy importante porque es un transformador que, en caso de que se suscitase un hecho como de alta o baja tensión, este transformador lo nivela, lo compensa. Al no haberlo, por supuesto, y hay una alta o baja tensión, esto va a afectar inmediatamente las cargas, inclusive afecta la salida desde Guayana. La subestación San Jerónimo, hay una subestación 765, una de las más importantes del país, son 7, donde tienen ese tipo, salen de Guri en 765, llegan a eso para después ser transmitidas y se generan Guri, y después se transmite para después distribuir. Entonces, yo quiero enseñarles algunos de los eventos. Aquí podemos observar en cámara el incendio que actualmente está. Hemos habilitado equipos especiales de Guayana. Han salido dos aviones y hoy salió un equipo especial. Y aquí todavía tenemos, esto fue en la madrugada a las 4 de la mañana, podemos observar, al menos no se ve bien en cámara, pero estas figuras que están aquí son las chaquetas fosforescentes, por decir una palabra, que brillan a la luz de dos bomberos de PDVSA que están trabajando en el incendio. Lamentablemente, no sé si la cámara puede captar la cantidad o el tamaño de este generador. Esto nos va a conllevar unos cuantos días de trabajo, pero estoy seguro que con la pronta y la actitud positiva que tienen todos los trabajadores de Corpo ELEC, pues le vamos a dar pronta solución a esto. Lo que sí es importante es que los eventos de ataque al sistema eléctrico se siguen suscitando. Ustedes pueden haber observado, este transformador, como yo le dije, no quita carga a la población, pero sí es un transformador que está, se podría decir, inclusive que ayuda para la reserva. Quiere decir que las personas que hicieron esto, lo hicieron con conocimiento. Ya se cree, porque no se ha podido entrar de una vez a todo lo que es la investigación del transformador, porque todavía está en llama. Sin embargo, por los registros, parece que hubo una alta tensión y me dice el gerente nacional de transmisión, Néstor Taborda, que pudo haber una polarización, es decir, un cambio, un cambio de cable que pudo haber ocasionado esta situación. Esto sucedió aproximadamente a 20 para las 9 de la noche, cuatro minutos después de que un personal había estado en el transformador manipulándolo. Estas personas ahorita también se encuentran en las comisiones del SEBI y de Seguridad Interna. Hay que recordar, como le dije yo, basándonos en el concepto de lo que es el sabotaje o el sistema eléctrico, del peligro que representa manejar un sistema eléctrico, aún con conocimiento. No sé si ustedes vieron, aquí hay gráficas de aquellos fallecidos. Van ocho, siete, el octavo, pues, que fue el día ese, el 6D, que hay algunos de ellos. Este fue uno de los últimos. Ustedes pueden observar aquí quemaduras profundas en todo el cuerpo. Aquí los vestigios. Ahora bien, es importante también recalcar que para mover un transformador de este tipo, esos transformadores pesan entre 100 y 150 kilogramos. Es decir, que no lo puede hacer una sola persona. Estos son equipos. Lamentablemente son tan miserables que cuando la persona sufre el golpe eléctrico, el choque eléctrico, lo abandonan a su suerte. O lo dejan guindado o caen, como ha sucedido en otras situaciones, caen y lo dejan abandonado. ¿Por qué? Porque saben que están cometiendo un delito. Aquí está, a estas lo dejaron abandonado. Entonces, ahí no hay, ahí lo que se... Esto es la misera humana. Lo dejan abandonado. Entonces, estos equipos que están trabajando... ¿Por qué? Porque inclusive cabe entre las posibilidades que esta persona con el choque eléctrico, es posible que a lo mejor algunos, allá en el momento, tengan vida y si son rescatados a tiempo, podrían ser salvados. Sin embargo, los dejan ahí y, por supuesto, fallecen. Entonces, el balance, hasta el momento son 8 fallecidos. Tenemos una persona que también falleció. Esto no fue con dolo, es decir, no lo hizo intencionalmente, pero estaba trabajando en su casa y con una viga, de esas que llaman tripa de pollo, coloquialmente, tocó uno de los cables y lamentablemente sufrió una descarga. Entonces, en resumen, siguen lamentablemente estos ataques con intenciones malsanas, intenciones que a la pequeña, es decir, en el objetivo, ya no solamente es la población, sino también dañar maquinaria y equipos. Son muy costosos. La última situación que hubo, de la cual hubo dos detenidos en la estación de Santa Clara, en el Carabó, salió aproximadamente en un millón ochocientos mil dólares. Ese es solamente ese evento. Entonces, estamos hablando aquí de 42 eventos, que no solamente es el sabotaje inducido o con intención, sino también aquel que quiere robar material. Ustedes saben que fueron detenidos en el estado de Falcón siete personas con aproximadamente siete toneladas de cobre, es decir, cable cortado, para venderlo en la isla de Aruba. Eso fueron lo que ellos habían declarado. Entonces, en este contexto, yo vuelvo a hacer un llamado a la población, a aquellas personas que los enamoran con canto de sirena o con algún pago, ¿verdad?, que no vale su vida, que no se presten a esta situación, porque además de que van a enlutar su familia y a la familia venezolana, porque toda persona que fallece crea un sentimiento de tristeza en toda la población venezolana, no se presten a esta situación porque pueden perder la vida. Ahí estaba yo, sabía de un caso de una de estas personas que le pagaron, lamentablemente, fueron 30 mil bolívares de acuerdo a las declaraciones, y deja dos niños huérfanos. Las señoras, yo estoy hablando con la esposa, pues, es lamentable estos casos. Y este caso de la explosión y el incendio, bueno, estamos rogando al señor que trabajen. Es un incendio, como les dije yo, de grandes dimensiones, todavía está encendido, están trabajando los bomberos de PDVS y también los bomberos del Estado Huarico con el apoyo de la gobernación del almirante Rodríguez Chacín para darle pronta solución y, por supuesto, el reemplazo de este transformador, porque como yo les dije, si bien es cierto que no está afectando la carga o el servicio eléctrico en el Estado Huarico y poblaciones conexas o de Estados conexos, no menos cierto es que este transformador es muy necesario toda vez que compensa, nivela cualquier tensión alta o baja que haya. Y si hubiese, porque podemos pensar también en que se hizo con ese propósito, sacar el protector, ese transformador, para después crear una alta o baja tensión y crear entonces sí el fuerte cortocircuito o el servicio. Entonces, en este sentido, yo con estas declaraciones, pues, quiero dar terminado, no sin antes. Hoy, aprovechando que es 21 de diciembre y llega el espíritu de la Navidad, desearles a todos, si no tenemos un contacto posterior a este, una feliz Navidad en nombre de todo el gobierno revolucionario, que pasen en compañía de todos sus familiares. La alegría y la paz reine en todos sus hogares.